Han metido saltos donde antes no había y han quitado saltos donde antes los había Amigos, bienvenidos a Rainbow Six Siege, el juego en el que de la ganada te meten cosas y te quitan cosas sin decir absolutamente nada Vamos a hablar de este caso, no voy a hablar tampoco demasiado tiempo, igualmente luego tendréis un gameplay de fondo bastante guapo, bastante chulo Pero por supuesto, like arriba, reto de 1000 likes para más videitos como estos Y like arriba si queréis que Rainbow Six Siege sea bastante más claro con todo lo que hace Porque no es normal que hagan un parche o una actualización bastante gorda como es en este caso una nueva temporada hace apenas unos días Y haya tantísimas cosas que no nos han contado de ello Y además cosas tan importantes como por qué demonios han dado o han metido la posibilidad gente de que ahora en esta ventana de consulado se pueda saltar por la ventana ¿Qué sentido tiene? O sea, haces un mapa o re-workeas o rehaces un mapa que estaba en el juego En ese antiguo mapa se puede saltar por esta ventana, de repente en el nuevo mapa quitas la posibilidad de que justamente por esta ventana no puedas saltar El por qué, ya sea porque no quieres que la gente o los defensores hagan run out, es decir, que salgan corriendo fuera por los atacantes Ya sea porque, yo qué sé, quieres hacer el juego más fácil para todos los jugadores y para ello En vez de coger y tener que obligar a una persona a poner claymores o nomads en ventanas o puertas No, lo que haces es quitar la posibilidad de que salgan, por eso literalmente quitaron esto de aquí Ahora de la nada, literalmente hace un par de días metieron esta nueva mecánica, bueno mecánica, simplemente que le pusieron este salto en esta ventana O sea, aparece el mapa hace unos meses sin que se pueda, ahora de repente se puede saltar ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿saben realmente lo que hacen con su juego? Es decir, en este caso, en esta ventana han metido un salto que ocurre que en otros lugares lo que han hecho ha sido quitar y saltar O sea, hay lugares como por ejemplo en el mapa de Chalet, si no recuerdo mal, en la zona de Torre Grande No Chalet, no, perdón, Oregón, estaba pensando, vale, no en el mapa de Oregón, en la zona de Torre Grande Antes, cuando tú ibas a limpiar la zona de Ático o la zona de Torre Grande, tenías que meterte en Torre Grande por las ventanas Y ibas bajando por el salto de las barandillas, ahora ya no puedes saltar por esas barandillas ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿a quién perjudica esto? ¿Qué vamos a hacer? Que tengamos que bajar por la escalerilla o te tires directamente por ese sitio Haciendo más seguro para el defensor tener que picar solamente un sitio Pues ponemos a pensar que solamente se puede bajar por ese sitio, que es desde la escalera Tía, el defensor solamente tiene que mirar de un sitio Igualmente que sí, que te puede dejar tumbar en el suelo para pasar por debajo de la barandilla Pero, ¿por qué hay que tener esa mecánica de poder saltar por ahí? En otros mapas, también se rumoreaba que en el mapa de Banco, justamente la zona del salto de la Claraboya Hacia la zona de mármol de las escaleras, para ahí siempre se ha podido saltar Pues se rumoreaba, más que nada porque vi un vídeo en el que literalmente te quitaba la opción de saltar ahí ¿Vale? Fui a averiguarlo, fui a investigar y dije, vale, vale, no, no se podía saltar por aquí Digo, pero se puede seguir saltando ¿Vale? Había sido algún tipo de error, algún bug que no dejaba a esa persona saltar Porque además no le parecía la opción de saltar Pero ahora sí que le deja ya, ¿vale? Así que eso, perfecto Luego otro en el mapa de Café de Stoyevsky, las escaleras de roja, si no recuerdo mal Es que lo he dicho, he grabado esto hace algunas horas, hace algunos días y no recuerdo El mapa de Café de Stoyevsky, escaleras de roja No puedes saltar por una zona en la que antes podías perfectamente Y es como, ¿por qué hacen estas cosas, tío? O sea, he intentado averiguar, he intentado ver en otros sitios así Las zonas más típicas por las que suele saltar haciendo atacando o defensor Y no han cambiado mucho más al menos de momento, ¿vale? Si sabéis algún tipo de saltos que antes no estaba y ahora sí O viceversa, comentádmelo, ¿vale? Pero ahora mi queja de todo esto es ¿Qué están haciendo? ¿Por qué cada vez que meten una actualización o van a arreglar algo Aparecen tantísimos errores? ¿O por qué han quitado ahora mismo esta mecánica de poder saltar por una ventana? ¿O ya no se puede saltar por una ventana? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué sentido tiene? Ahora otra vez a la gente a volver a acostumbrarse a que esto no se puede hacer Después de muchísimo tiempo metiendo en la cabeza a la gente que en el mapa de consulado Por esta ventana no se puede saltar Solo es haciendo rappel de dentro a fuera siendo atacante Ahora no, ahora ya se puede saltar otra vez Que sin sentido, gente, que sin sentido Pero bueno, ¿qué opináis respecto a todo esto? ¿Pensáis que Remus y Siege va en buen camino? Vamos a decirlo así Que va en buena dirección Yo personalmente están un poco perdidos, ¿eh? Con todo lo que quieren hacer, la verdad No me voy a engañaros Me sabe un poco bastante mal Pero no le encuentro sentido a tantísimos cambios De la nada que hacen Sin que nadie se los pida Sin que nadie les mande nada Es que no tiene sentido Que inviertan tiempo en esto Que sí, que literalmente es que hay que dar una opción De, venga, aquí ya no se puede Pero tío, en vez de coger y hacer esto Ponte a hacer otra cosa Que es más útil para el juego Que seguramente te hayan pedido 100.000 cosas para hacer en el juego No que es, no como esto Que nadie seguramente te lo haya pedido El que no se puede saltar aquí Pero bueno Mi gente, os dejo ahora con un pedazo de gameplay De Remus y Siege Y por supuesto, lo dicho Like arriba Que desde que pido los likes como tal Los vídeos van bastante bien Hay muchísimos comentarios Hay muchísimo apoyo Y eso es lo que me gusta, la verdad Así que nada Mi gente, sin más Así que si os dejo con el gameplay bastante chulo Y por supuesto Que no lo he dicho Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Estamos cerca de los 500.000 suscriptores Venga a suscribirse en arriba Que de hecho cuando le das al botón de like O al de suscribirte Sale el brillito Adiós amigos Lo has dicho Hasta ahora Nunca sé ponerlo bien Pues le das a la F Y lo pones Perdón Para más me los consejos Ya sabes Suscríbete y dale a like Ah, era para mí ¿Dónde está? ¿Dónde está conmigo? Pues no piques ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡He saltado! Me he saltado pensando que era un drone normal Tengo linfao todo Bien por acá ¿Tiene un flash? Vale, he metido 13 cadras Aguanta Aguanta, rey Grande, perito ¡Me muero! ¡Hostia! Me quedé buggeada No, se me ha roto el eco Tío Creo que tengo otro más ¿Está aquí pedido? ¿Está aquí pedido? Ahí le activé la run Toma Vaya puño Lo ha pegado Está con él La run ¿Qué desesperante es eso? ¿Verdad, Flor? El saber que estás ahí Lo que sea No me saltaba No me salía la animación Sí, sí Bueno, te ves nervioso o lo que sea Empiezas ahí a darle Y no te salta bien No salimos tres segundos Dije Ya está Ya valimos Y lo peor que le he puesto De tal manera Que aunque saltaras Te hubiera matado Sí Te digo Te ha matado súper lejos Que estima es lo falso Tienes un escudo delante Te igual has muerto igualmente No tiene sentido O sea, eso de las coberturas Que te van a quitar Una mierda Una mierda Yo te digo Yo voy mucho mejor Que mirad Tío Mirad Voy a 160 FPS Que antes Iba a 80 O sea, iba a 100 Y me bajaba a 80 Por la cara Y habéis visto Que no me gusta quejar De los friseos Porque no me aparecen De los friseos Me va bien el juego Me voy por aquí Tranquilamente Ahí Bueno, luego abrimos Alguna rotación o algo Sí, si podéis Bueno, ya no Porque la ha cerrado Sí, no hay problema O si no Incluso cerramos Cerramos todo Cerramos todo En mi caso La diferencia ha sido De literalmente Unos 80 FPS No, ahí no puede ser Ahí va Escucha lo que aquí Sí, ¿no? Eso es otro ¿Verdad? Sí No había estado yo Vale No hay nada de escaleras o sí Creo que escuché uno Puede ser Sí, escaleras Dos escaleras Están abajo Están abajo De debajo de todo Aguanta, aguanta Aguanta La Venusi ¿Son left? Estoy holding Holding you He tenido que suceder el drop Para que la Venusi no se muriera También se lo han puesto Alay, asqueroso Vale Voy a escaleras que tienen que venir Para ahí 200 construcciones, ¿vale? Vale, me voy a pegar la pende Mirad Guau Buenas tardes Ya reto Buenas tardes Rampi Ya va Quieta Tiene Vamos a montar Vamos a montar Grande Buenas tardes Sí, ahí, ¿eh? Bueno Está todo cerrado, ¿verdad? Sí ¿En la escalera? ¿Estás? Bien Pensé que me lo estabas holdeando Tú, pero no Buenas, bueno No sé dónde estaba yo, ¿sabes? No Así fue corriéndose el punto, creo Venga ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.